Los días jueves 5 y jueves 12 de mayo, de 9 a 13, en el Centro Cultural, la gente de Merger, a través de un programa de crédito fiscal con el Ministerio de Trabajo de Nación, estará dictando el curso de RCP y primeros auxilios. El primer jueves van a dar RCP y manejo de DEA, que es el desfibrilador, y en la última clase, primeros auxilios. Todo eso va a contar con la entrega de un certificado. Aquellos que quieran estar sumándose y aprendiendo de RCP, ¿qué tienen que presentar para poder estar participando? Bueno, tenemos 20 vacantes que ya están cubiertas, pero igual, todo aquel que esté interesado, que se venga a anotar, porque si se llega a bajar alguna de las personas que ya están anotadas, o seguramente se va a volver a dictar en el año, lo tenemos en cuenta. Fotocopia de DNI Cuil, y acercarlo acá, Rosario Saavedra, en la Oficina de Empleo. Y sabiendo de que la Oficina de Empleo está dictando talleres continuamente, ¿qué es lo que se viene para este año? Bueno, la semana que viene, o sea, el primer martes de mayo, va a empezar el curso de Soldadura y Herrería Básica, que lo dictamos en el Centro de Formación en Oficios, que está en 3 de febrero y Brown. Y después vamos a dar con Fundación UOCRA, Soldadura Especializada, y también vamos a dar electricidad, costura, cocina, portugués, armado y confección de carteras. O sea, que todas aquellas personas que estén interesadas, se acerquen acá a la oficina y llenan la planillita. Gracias.